En esta breve animación vamos a describir una forma de dibujar las fases de la luna con el Toys. Se abre el mundo de Toys. Seleccionamos un nuevo proyecto. Y al abrirse la ventana del mundo, buscamos la paleta del pintor. Seleccionamos el grosor de línea, el color, y debajo donde están las autoformas, vamos a seleccionar el círculo. Para hacer un círculo perfecto, tenemos que dejar presionada la tecla mayúscula. Y le damos el tamaño que queramos. En este caso, vamos a querer trazar la luna en una fase creciente. Dibujamos un óvalo desde el centro del círculo, esta vez no apretamos la tecla mayúscula, y coloreamos lo que queremos que quede oscuro. De esa manera, queda delineada la luna bien. Ahora, salvamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!